... Vamos a recibir a otra noticia de aquí de Día Viciosa, Águila, y acompañada a la guitarra con José Ramón Valle, Águila y Mayer. Vamos a cantar a los fríos papás. Los Zampanilleros y... Qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita. No hay en los pueblos... 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 ¡Paris! 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 ¡Dominia, bolsero! ¡Qué bonita, mi hija, qué bonita! Cuando duermes, te parecen amapodas Entre dos y dos verdes, qué bonita Que mi hija, qué bonita cuando duermes Se parecen amapodas Entre dos, frígale, vuelve ¡Ay, frígale, vuelve! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.